Manos a la ópera Manos a la ópera Un ciclo documental en el que les contaremos lo que hay detrás de la puesta en escena y producción de óperas en el Parque del Conocimiento. El Ixir de Amor es una ópera cómica en dos actos, con música de Gaitano Donizetti y libreto de Felice Romani. Estamos llegando a los talleres del subsuelo. Aquí es donde se construye, entre otras cosas, toda la escenografía y utilería para las producciones artísticas del Parque del Conocimiento. Bueno, estamos acá en el taller de escenografía del Parque del Teatro del Parque del Conocimiento. Y, bueno, preparando los materiales de utilería, vestuario, un poco de la escenografía también para el Ixir de Amor. ¿Cuál es tu rol en la producción de la ópera del Ixir de Amor? Bueno, en este caso yo estoy coordinando la parte de escenografía, utilería, vestuario y maquillaje para la obra. Toda la parte estética, digamos, de la puesta en sí. El diseño y la vista de esta obra es de Luciana Fornasani, que trabaja con las hermanas Perré, desde Buenos Aires. Y ahí, bueno, yo me encargo de bajar las líneas, ¿no es cierto?, de lo que ellas quieren interpretar y de todo lo que es la producción y realización de lo que va a ser la puesta. ¿Hay un trabajo de coordinación artística, entonces? Sí, ahí coordinamos, vemos con qué materiales trabajar, qué es lo que quieren, qué es lo que podemos reciclar, a qué nos podemos ajustar. En cuanto a otras obras anteriores también, ¿no es cierto?, tratamos de usar todo el material posible que tenemos y aplicarlo a la nueva vista, a un nuevo diseño, digamos, de la obra. Seguramente hay nuevos desafíos este año en Elixir y también con esta nueva puesta. ¿Qué crees vos que podría llegar a sorprendernos El Elixir de Amor? Un poco los movimientos de escena y la estética en sí de toda la obra, ¿no es cierto? La obra está basada en los años 40, 50, más o menos, vamos a ver muchas imágenes, gigantografías, campos y toda la estética de las revistas de esa época. Bueno, imaginariamente nos vamos a meter en ese mundo seguramente. Sí, sí, va a ser muy lindo, es para que lo disfruten y una vez que la vean van a querer volver a verla y también comentarle a la gente de esta nueva versión, digamos, moderna, en cierta forma, de esta ópera. La verdad que va a ser muy lindo, muy lindo que lo disfrute el público. ¡Gracias!